Al formar una gardenia se me vino una ramita Hay que cosas el amor que hasta el sueño se nos quita Voy a escribirle una carta y a mi chata no muy tarde A ver si le da consuelo y a este corazón cobarde Y si no me la contesta yo de aquí me voy ahorita Aquí está, porque te quiero, por tu amor muero y bonita Sobre las zonas del agua tengo un voladero vivo Cuando un hombre tiene amores no falta un entremetido ¡Qué torres tan elevadas como no las suma el aire! ¡Qué torres tan elevadas con el aire se estremecen! Así es, te mece mi alma cuando tu amor no aparece Despedida no les doy porque no las traigo aquí Se las doy a mi maldita pa' que se acuerde de mí Música